Estos palomarcitos de la Virgen Nuestra Señora. Todas mis fundaciones fueron con grandes trabajos de caminos, fríos, soles, nieves y hartos males y calenturas, porque de ordinario tenía yo poca salud. Nunca dejé fundación por miedo del trabajo, aunque de los caminos sentía gran contradicción, mas en comenzando los andar. Me parecía poco, considerando que en aquella casa se había de alabar el Señor y haber santísimo sacramento. Era particular consuelo para mí ver una iglesia más y ver en el coro almas tan limpias alabando a Dios, tan contentas en tanto encerramiento, soledad y mortificación. Los carros y posadas eran como pequeños monasterios. Íbamos siempre en carros muy cubiertas y en las posadas tomábamos un aposento, bueno o malo, como le había, y a la puerta tomaba una hermana lo que habíamos menester, que ni los que iban con nosotras entraban allá. No nos faltaba agua bendita, un niño Jesús, un reloj de arena y una campanilla. Cuando se tañía a silencio, todos, frailes, clérigos o seglares y los mozos, habían de callar. Y cuando se hacía señal para poder hablar, había que ver la alegría de los recueros. Yo hacía que les diesen algo más de comer por haber callado. Entre otros, solían acompañarnos mis incondicionales, Julián de Ávila, capellán de San José de Ávila y Antonio Gaitán, un caballero de Alba, amigo mío, que tenía el mundo debajo de los pies. No había criado de los que iban con nosotras que trabajase como ellos. Su trato por los caminos era tratar de Dios y enseñar a los que iban con nosotras y encontraban. Cómo me ayudaron en tantas fundaciones. Cuántas malas noches y días pasaron y trabajos en los caminos. En llevar condiciones de muchas personas, que era menester en cada pueblo, no se trabajaba poco. Y en dejar las hijas y hermanas mías cuando me iba de una parte a otra, como yo las amaba tanto, cómo sufría al pensar que no las había de tornar a ver y veía su gran sentimiento y lágrimas. Su majestad nos ampare y favorezca para que no se pierda lo que comenzó en unas mujeres tan miserables. Cada una haga cuenta que en ella torna a comenzar esta primera regla de la orden de la Virgen Nuestra Señora, y en ninguna manera se consienta en nada relajación. De muy pocas cosas se abre puerta para muy grandes, y sin sentirlo se va entrando el mundo. Estas casas no las han fundado hombres, sino la mano poderosa de Dios, que es muy amigo de llevar adelante las obras que Él hace, si no queda por nosotras. ¿De dónde pensáis que tuviera poder una mujercilla como yo para tan grandes obras? De todas cuantas maneras lo queráis mirar, entenderéis ser obra suya. Bendito sea el que todo lo hizo, y despertó la caridad de las personas que nos ayudaron. Casa donde había muchas siervas de Dios. Ávila de los Caballeros, mi ciudad. ¿Cuántas veces atravesé la Puerta del Carmen? En los cuatro postes me alcanzó mi tío con mi hermano Rodrigo, cuando a mis cinco años quise ir a la tierra de moros a que nos descabezasen por Cristo. Y mi monasterio de la Encarnación, donde se dijo la primera misa el mismo día que me bautizaron en la parroquia de San Juan. Cuando veinte años después, un día de ánimas de 1535, entré por su puerta, gusté un contento que ya nunca me faltó. Era Carmelita, hija de la Virgen. Pero después gasté mucho tiempo en pláticas inútiles en aquellos locutorios, donde Jesús me reprendía dulcemente. Hasta que un día me dijo, ya no quiero que tengas conversación con hombres, sino con ángeles. Antes, yo me había arrojado ante una imagen de Cristo muy llagado, con grandísimo derramamiento de lágrimas, suplicándole me fortaleciese ya de una vez para no ofenderle. Desde entonces quedó perfumada de Cristo mi alma y empapada de Él mi celda, aquella celda que hasta tenía cocina y donde yo leía, rezaba, trabajaba, descansaba y recibía a mis amigas monjas. ¡Qué veintisiete años viví en aquella celda, tratando de amistad con quien sabemos nos ama! En esa celda harían mis hijas la capilla de la transverberación, porque allí un ángel muy hermoso me atravesó con un dardo de fuego el corazón, dejándome abrasada en amor grande de Dios. Ya toda me entregué y di, y de tal suerte he trocado, que mi amado es para mí y yo soy para mi amado. Cuando el dulce cazador me tiró y dejó herida en los brazos del amor, mi alma quedó rendida, y cobrando nueva vida, de tal manera he trocado, que mi amado es para mí y yo soy para mi amado. Ya yo no quiero otro amor, pues a mi Dios me he entregado, y mi amado es para mí y yo soy para mi amado. Por aquellos claustros aprendí a ser monja. Mirando los anchos cielos de mi castilla, cómo sentía yo ansias de infinito. Oyendo el bronce de la campana, Dios me repetía, alma, buscarme has en ti, y a ti, buscarte has en mí. Desde el principio fue ella, nuestra señora la Virgen Sacratísima, Santa María de la Encarnación, quien cobijó bajo su capa blanca, mi vida de carmelita. Salí de allí con 47 años a fundar San José, y volví con 56 para ser priora, muy contra mi voluntad. No fue fácil, pero la Virgen de la Clemencia hizo maravillas. La nombré a ella priora, puse las llaves del monasterio en sus manos y la coloqué en la silla prioral del coro. Una noche, cantando con mis monjas la salve de completas, rodeada de ángeles, me dijo, bien acertaste en ponerme aquí. Yo estaré presente a las alabanzas que hiciéreis a mi hijo, y se las presentaré. Además de la Virgen, también me ayudaba mi padre San José. El parlero le pusieron las monjas, porque decían que me contaba sus travesuras. En la escalera encontré a un niño lindísimo que me preguntó quién era yo. Teresa de Jesús, le dije. Y él me respondió. Y yo, Jesús de Teresa. Muchas cosas del monasterio de la Encarnación tuve que reformar, orando y trabajando en la celda prioral. Sus paredes saben de mis disciplinas, su rueca de mi trabajo, su jergón de mi poco descanso. Aquella celda prioral, aún dicen mis monjas que huele a mí. También me gustaba amenizar las navidades y las fiestas caseras con música para que disfrutaran mis monjas. Para confesarlas y hacerlas santas, llevé a la Encarnación a mi padre Fray Juan de la Cruz. Como era un hombre celestial y divino, hablando un día en el locutorio, nos extasiamos los dos. Comulgando de sus manos, Jesucristo me hizo la gracia del matrimonio espiritual. Dándome un clavo como señal, me dijo. De aquí adelante, no sólo como Criador y como Rey y tu Dios, mirarás mi honra, sino como verdadera esposa mía. Mi honra es ya tuya y la tuya mía. Me dijo el Señor que era esta casa paraíso de su deleite. Tras mil luchas y persecuciones, porque decían ser todo disparate de mujeres, el día de San Bartolomé de 1562, regalé a mi padre San José, un rinconcito de Dios y paraíso de su deleite, por cuyas puertas entraron audaces cuatro huérfanas pobres y que comenzaron la aventura apasionante de la descalcez. Solo nos bastaba Dios en aquel monasterio pobre y chico como el portal de Belén, y lleno de desniveles y pasadizos, porque juntamos las casas que compró mi cuñado por disimular el negocio, con las dotes de mis sobrinas monjas y lo que me envió de las indias mi hermano Lorenzo. Solas con Él solo. Allí vivíamos, como nos dijo Fray Pedro de Alcántara, la pobreza deseada, procurada y abrazada por amor de Cristo. Él me había prometido que andaría siempre con nosotras y que Nuestra Señora y mi padre San José nos guardarían. Yo enseñaba a mis hijas a hacer oración. Se representen delante de Cristo y se estén hablando y regalando con Él, ha callado el entendimiento. Mire que le mira y le acompañe, y hable y pida y se humille y regale con Él. Es muy buen amigo Cristo, porque le miramos hombre y vemosle con flaquezas y trabajos, y es compañía, y habiendo costumbre, es muy fácil hallarle cabecí. De cierto quedó este Señor de toda consolación. Solo le dejaron en los trabajos. No le dejemos nosotros. Todos son recuerdos míos en San José. Allí sigo presidiendo el coro, y suenan mis risas por el claustro cuando todavía hoy repica el tañido de la campanita ronca que despertó a Ávila aquella mañana agosteña. No teníamos dinero para comprar otra mejor. En San José sigo pasando cada día por los tránsitos, estrechos, blancos y desnudos. Y sigo alentando en aquella celda donde pasé los cinco años más descansados de mi vida, y donde, sentada en el santo suelo, escribí para mis hijas el camino de perfección, y rehice el libro de mi vida. En San José hacía yo mi turno de cocina como todas, y buen día me quedé arrobada con la sartén en la mano. Más quiso Dios que no derramase el poco aceite que teníamos. Yo decía a mis monjas que también entre los pucheros anda el Señor. ¡Qué jardín de delicias era mi San José! De un palomar que compré, sacamos cuatro ermitas muy graciosas donde nos retirábamos a orar, porque nuestro estilo no es sólo de ser monjas, sino ermitañas. En una de ellas hice pintar a Cristo, tal como yo lo había visto, a la columna, pensando las penas que allí tuvo, y por qué las tuvo, y quién es el que las tuvo, y el amor con que las pasó. Le llamaríamos ya siempre el Cristo de los lindos ojos. La ermita de Nazaret era mi preferida, y allí recibí muchas de las grandes mercedes que me hizo el Señor en San José. La iglesia original estuvo dedicada a San Pablo. Por una pequeña reja, muy tupida, veía misa aquellas primeras descalzas. Yo me deleitaba entre almas tan santas y limpias, a donde sólo era su cuidado de servir y alabar a nuestro Señor. De la iglesia del monasterio me dijo el Señor, tiempo vendrá que en ella se hagan muchos milagros. Llamarla a Aniglesia Santa. La preside San José, mi verdadero Padre y Señor, coronado como príncipe de todo el Carmelo, porque así como Cristo le fue sujeto en la tierra, así en el cielo hace cuanto le pide. Sólo mi cuerpo no está en San José, pero yo sigo viviendo allí. Para mí es grandísimo consuelo ver una iglesia más. El Padre Rubeo, general de los Carmelitas, prendado del espíritu que vio en San José de Ávila, me mandó hiciese tantos monasterios como pelos tenía en mi cabeza, y decidí comenzar por Medina del Campo, villa muy principal. Aún sin tener blanca, en 1567 hice comprar allí una casa, y llegamos la víspera de Nuestra Señora de Agosto a medianoche. Si hubiéramos sabido que aquella hora encerraban toros. El portal, harto caído estaba, pero la noche era corta, y buscando clavos por las paredes, comenzamos a entapizarlas y a limpiar el suelo, con tan buena priesa, que al amanecer ya estaba en el altar y la campanilla que, al punto del alba del día de la Asunción, se deshacía tañendo. Como los que entraban llamaban a sus vecinos, se llegó tanta gente que no cabía. Nosotras nos metimos en una escalera, que subía al único lienzo del corredor que estaba en pie, y desde unas resquicias de una puerta veíamos misa. Aquel sería también nuestro locutorio y nuestro confesionario. Mi consuelo al ver una iglesia más adonde había Santísimo Sacramento, poco me duró. Pues cuando miré mejor el patio, y vi a Su Majestad puesto en la calle con el peligro de los luteranos, ¡qué congoja vino a mi corazón! Algunos hombres velaban el Santísimo Sacramento, y yo me levantaba a mirarlo por una ventana, con el sobresalto de los herejes. Con todo, a la mucha gente que venía, no sólo no les parecía mal, sino ponía les devoción de ver a nuestro Señor otra vez en el portal. Cuando se reconstruyó la casa, empezaron a entrar novicias, que parece las escogía el Señor cual les convenía para cimiento de semejante edificio. Yo les decía, los ojos en vuestro esposo, él os ha de sustentar. No le faltéis vosotras, y no hayáis miedo que falte. La pobreza es un bien que todos los bienes del mundo encierra en sí. Quien no se le da nada de ellos, se enseñorea sobre todos. No amenester contentar a nadie, sino a él, y es cosa muy cierta en no habiendo amenester a nadie, tener muchos amigos. Yo lo tengo visto por experiencia. Muy mal parece que de la hacienda de los pobrecitos se hagan grandes casas. No lo permita Dios, sino pobrecita en todo y chica. Parezcámonos en algo a nuestro rey, que no tenía casa, sino en el portal de Belén fue su nacimiento. A trece pobrecillas cualquier rincón les basta. Si por el mucho encerramiento tuvieran campo y ermitas para apartarse a orar, no hará buena. Más casa grande ni curiosa nada. Dios nos libre. Siempre se acuerden, si ha de caer todo el día del juicio. ¿Qué sabemos si será presto? En Medina conocí a Fray Juan de la Cruz, que con veinticinco años acababa de cantar misa y se quería ir a los cartujos. Para fundar los carmelitas descalzos, ya he ganado a Fray Antonio de Heredia y rogué mucho a Fray Juan que esperase, pues contentóme mucho. Con dos frailes para comenzar, pareció me estaba hecho el negocio. Y dije a mis monjas del santico de Fray Juan, he hallado un varón según el corazón de Dios y el mío. Entendí de nuestro Señor que se había de servir en aquella casa. Desde Toledo, mi amiga doña Luisa de la Cerda me pedía un monasterio en una villa suya llamada Malagón. Yo no quería, por ser lugar tan pequeño. Mas mi confesor, el padre Domingo Báñez, me dijo que no lo dejase. Sería con renta. Pero se guardaría en las constituciones como en los demás monasterios de pobreza. Salí de Medina a principios de 1568. Y pasando por Madrid, Alcalá de Henares y Toledo, llegué a Malagón con siete monjas el 1 de abril. Diez días después, el Domingo de Ramos, con los velos delante del rostro, fuimos en procesión a la iglesia del lugar, desde donde se llevó el Santísimo Sacramento al monasterio. Hizo mucha devoción a todos. Malagón sería una cantera de monjas para mis fundaciones. Allí decidí ampliar el número de monjas en cada casa, de 13 a 20. Después, añadirían una más en recuerdo mío. El convento provisional era muy pobre. Me reñían por haber tomado la celda más desabrigada. En el refectorio, me quedé un día robada durante la comida, porque vi a Jesucristo glorioso, pero con las llagas de la corona de espinas. Me dijo que me doliese más de las llagas que ahora le hacen los hombres con sus pecados, que de las que le hicieron con aquellas espinas. Y replicándole yo cómo podría remediar tan gran daño, determinada a cualquier trabajo, me respondió el Señor que no era tiempo de tomar reposo, sino de que con toda priesa edificase estas casas, con cuyas moradoras serían todos sus regalos, y que no dejase de aceptar las fundaciones que me ofreciesen, porque muchas almas le dejaban de servir por no haber retiro y soledad donde se encerrar, y que las que hiciesen lugares pequeños fuesen como esta, que Él nos ayudaría para que nunca faltase. Un día, después de comulgar, entendí de nuestro Señor que se había de servir en aquella casa. Sólo me detuve dos meses, porque Dios me urgía a fundar en Valladolid. Un par de años más tarde, volví a Malagón, y entonces, también al comulgar, dijome el Señor que me diese priesa a hacer estas casas, que con las almas de ellas tenía Él descanso, y que escribiese estas fundaciones. Volví a Malagón varias veces, la última, el 24 de noviembre de 1579. Doña Luisa me había prometido hacer un convento nuevo y no se acababa. Aunque llegué tan mala que no tenía nada que no me doliese, me fui con mi cachaba desde la plaza del pueblo hasta las afueras a inspeccionar las obras. Los oficiales me dijeron que era menester más de medio año para que pudieran pasarse las monjas. Cuando les respondí que había de ser para la concepción, me miraron espantados porque faltaban diez días, durante los cuales anduve trabajando con ellos, tomando yo también la escoba y la espuerta, desde el amanecer hasta las once de la noche. A ratos me sentaba a vigilar las obras, en una piedra hoy gastada de los besos de todo Malagón. Aunque se pasasen en día tan señalado, me cansé harto, pero lo conseguí. El 8 de diciembre pasaron las hermanas a la casa nueva, con mucho regocijo, en procesión con el Santísimo Sacramento. No parecían sino lagartijas que salen al sol en verano. Buscando terreno para esta casa y llegando a un olivar, dije yo años atrás, no hay que pasar de aquí, que este lugar tiene Dios elegido para mi convento. Entonces, vi posarse sobre un olivo una palomica blanca muy graciosa. Por eso, en la hermosa iglesia que se labró en Malagón, se reservó el lugar de aquel olivo para el Sagrario, donde está su divina majestad. La mañana en que nos pasamos a la nueva casa, al comulgar yo, Ana de San Agustín me vio con rostro muy resplandeciente, y sobre mi cabeza, la misma paloma blanca de mi olivar de aquel Malagón, donde yo había puesto mis ojos con tanto amor. Me dijo el Señor que me diese priesa. Don Bernardino de Mendoza, hermano del obispo de Ávila, me ofreció una casa muy buena junto al río para fundar en Valladolid. Aunque no muy convencida, porque estaba lejos de la ciudad, no quise estorbar su devoción. Pero él murió sin tiempo de confesarse. Dijome el Señor que había tenido misericordia de su alma por el servicio que había hecho a su madre en dar aquella casa, pero que no saldría del purgatorio hasta la primera misa que allí se dijese. Yo me di toda la priesa que pude y llegué a Valladolid el día de San Lorenzo de 1568. Al comulgar en la primera misa, se me representó Don Bernardino, y con rostro resplandeciente y alegre, me agradeció lo que había hecho para que saliese del purgatorio y fuese al cielo. Gran cosa es lo que agrada a nuestro Señor cualquier servicio que se haga a su madre. Estaba con nosotras, mi padre Fray Juan de la Cruz, para informarse de nuestra manera de proceder en estas casas, así de mortificación, como del estilo de hermandad y recreación que tenemos juntas. Del sallal que llevábamos para que una novicia tomase el hábito, se me ocurrió hacer a Fray Juan su primer hábito de carmelita descalzo. El día de la Asunción se tomó la posesión, pero caímos casi todas muy malas porque el lugar era insano. Doña María de Mendoza, hermana de Don Bernardino, nos compró otra casa. Mientras, pasamos la Navidad en la suya. Yo hice una plática a las monjas sobre las lágrimas del niño, la pobreza de la madre, la dureza del pesebre, el rigor del tiempo y las descomodidades del portal. Salieron todas consoladas y alegres, desafiando y llamando a voces los trabajos. El día de San Blas de 1569, nos pasamos a la Casa Nueva con gran procesión y devoción del pueblo, yendo el obispo. El Señor comenzó a llevar almas muy santas, como Beatriz de la Encarnación, que daba bien a entender el gozo interior que traía su alma. Un callar sin pesadumbre, nunca una palabra que hubiese que reprender, ni una porfía, ni una disculpa, ni una queja, ni un disgusto. Siempre traía en la boca alabanzas de Dios, perpetua oración y grandísima caridad con los prójimos. Sus terribles enfermedades y dolores los padecía con tan gran contento, como si fueran grandes regalos y deleites, con gran humildad y mortificación. Al morir, sonrió y con los ojos en el cielo, expiró, quedando como un ángel. ¿Cómo vivían mis hijas lo que yo había querido enseñarles, escribiendo para ellas el camino de perfección? Cuando considero esta fundación, me espantan las trazas de Dios. Martín Ramírez, un mercader toledano, a punto de morir, quiso fundar un carmelo en la ciudad imperial. Yo aproveché el viaje desde Valladolid para pasar por Duruelo, lugarcillo de Ávila, donde tres meses antes había fundado el primer monasterio de frailes descalzos con fray Antonio de Jesús y fray Juan de la Cruz. Y quedé me espantada de ver el espíritu que el Señor había puesto allí. Llegué a Toledo el 24 de marzo de 1569. Doña Luisa, la fundadora de Malagón, nos acogió en su casa. Pero no daba su licencia al gobernador eclesiástico de Toledo. Como había de ser mucha nota irme sin fundar, me determiné a hablarle. Díjele que era reciacosa que hubiese mujeres que querían vivir en tanto rigor y perfección y encerramiento, y que los que no pasaban nada de esto, sino que se estaban en regalos, quisiesen estorbar obras de tanto servicio de nuestro Señor. Esta determinación grande que me daba el Señor le movió el corazón y antes que me quitase de con él, me dio la licencia. Yo me fui muy contenta, que me parecía ya lo tenía todo, sin tener más que tres ducados con que compré dos lienzos de Cristo. Un mancebo, llamado Andrada, harto pobre, me aseguró ayudarme cuanto pudiese, aunque solo con su persona podía. Le encargué me buscase una casa y al día siguiente ya la tenía. Pronto, llevamos nuestro ajuar, dos jergones y una manta. Al alba del 14 de mayo, con la campanita de alzar, se tañía a misa. No sé a quién movió el Señor, que nos pusieron en la iglesia un acecito de leña con que nos remediamos, pues no teníamos ni para asar una sardina. Con nuestras capas de sallal, nos abrigábamos del frío. Era tanto el consuelo interior que traíamos y la alegría, que cuando se nos iba acabando la pobreza, como vi mustias a mis compañeras, les pregunté qué habían y me dijeron, ¿qué hemos de haber, madre? Que ya no parece somos pobres. Desde entonces, me creció deseo de serlo mucho y me quedó señorío para tener en poco los bienes temporales, pues su falta hace crecer el bien interior. Al morir una monja, con tanta alegría como si fuera a otra tierra, vi a su majestad abiertos los brazos como amparándola y díjome que tuviese por cierto que a todas las monjas que muriesen en estos monasterios, él las ampararía así y que no hubiesen miedo de tentaciones a la hora de la muerte. Harto me consoló que la misma mañana en que se dijo la primera misa, entró en la iglesia una niña que exclamó, ¡Bendito sea Dios! ¡Y qué lindo está esto! Por la alabanza a Dios de aquel angélico, di yo por bien empleado el trabajo de esta fundación. En adelante, Toledo sería no solo mi quinta fundación, sino mi quinta de reposo, donde volví tantas veces. El temple de Toledo era admirable para mi salud. Allí donde había yo escrito el libro de mi vida, lo revisé, porque había sido recogido por la Inquisición y escribí la segunda redacción del camino de perfección y la primera parte de mi castillo interior que acabé en Ávila y el modo de visitar los conventos y muchas de estas fundaciones y un sinfín de cartas. A más iba que aquella fundación. La princesa de Éboli me pidió fundar en Pastrana. Yo no quería, mas me dijo nuestro señor que no dejase de ir, que a más iba que aquella fundación. Como mi confesor lo confirmó, salí de Toledo el 30 de mayo de 1570. En las descalzas reales de Madrid, doña Leonor de Mascareñas me presentó a dos ermitaños del desierto del Tardón en la Sierra de Córdoba. Eran Fray Mariano de San Benito y Fray Juan de la Miseria. Yo les mostré nuestra regla primitiva dándoles razones de lo mucho que podían servir a Dios en ella. Como el príncipe Ruy Gómez les había dado una buena ermita en Pastrana, quisieron ser allí carmelitas. Mediado junio llegué a Pastrana, donde estuve un mes largo pasando hartos trabajos por pedirme la princesa cosas tan extravagantes que estuve a punto de no fundar allí. Ruy Gómez amainó a su mujer. Yo aguantaba porque deseaba más el monasterio de los frailes que el de las monjas. Para ello, llamé a Fray Antonio de Jesús a Mancera y él dio el hábito a los nuevos descalzos y comenzaron a entrar novicios. El 20 de julio me volví a Toledo. En Pastrana puse por priora a la prudente Isabel de Santo Domingo. Cuando murió el príncipe, a la princesa se le ocurrió entrar monja. Como la priora no podía darle las libertades que quería, inquietó de tal manera a las pobres monjas que yo procuré quitasen de allí el monasterio fundándose uno en Segovia a donde se pasaron dejando cuanto les había dado la princesa. Pero en sus vengativas manos quedó el libro de mi vida que sirvió de comedia entre sus criadas y de tragedia en la Inquisición. En ningún monasterio han pasado las monjas tan grandes trabajos. El rector de la Compañía de Jesús de Salamanca quería allí un monasterio así que hice alquilar una casa de la que deberían salir unos estudiantes y me partí para allá con María del Sacramento. Llegamos la víspera de todos los santos de 1570 viajando por la noche antes con harto frío y estando yo bien mala. Los estudiantes desocuparon la casa ya casi de noche y entramos las dos. Era muy grande y desbaratada y con muchos desvanes y mi compañera creía que como los estudiantes se habían enojado de tener que dejarla alguno se había escondido en ella. Con dos mantas que nos prestaron dormimos en una pieza donde había paja. María del Sacramento inquieta díjome madre estoy pensando si ahora me muriese yo aquí ¿qué haríais vos sola? Con el doblar de las campanas que era noche de las ánimas bien podía el demonio asustarnos pero yo la dije hermana de que eso sea pensaré lo que he de hacer ahora déjeme dormir. Como habíamos tenido dos noches malas presto quitó el sueño los miedos. Estuvieron mis monjas tres años padeciendo porque la casa era húmeda y fría y lo peor que no tenían santísimo sacramento que para tanto encerramiento es harto desconsuelo pero todo lo llevaban con un contento que era para alabar al Señor. Pasámonos a otra casa a los tres años y también en aquella tuvieron grandes trabajos hasta que se mudaron a otra nueve años después y aún no sería la última. por eso hube de volver varias veces a Salamanca un domingo de ramos que pasé allí al comulgar me pareció que toda la boca se me había hinchido de sangre y parecía a mí estar toda yo cubierta de ella como que entonces acababa de derramarle al Señor y díjome él hija yo quiero que mi sangre te aproveche y no hayas miedo que te falte mi misericordia yo la derramé con muchos dolores y gozasla tú con gran deleite como ves también fue en Salamanca donde quedé arrobada un día de Pascua al oír cantar a la novicia Isabel de Jesús la de la linda voz unas coplitas que decían así ve ante mis ojos dulce Jesús bueno ve ante mis ojos muérame yo luego pues Dios no era servido de darles hijos hicieron un monasterio el contador del duque de Alba y su mujer me pidieron una fundación en aquella villa yo no tenía mucha gana pues por ser lugar pequeño era menester que tuviese renta el padre Domingo Báñez mi confesor me dijo que no dejase de hacerlo por eso a los fundadores Teresa de Laiz y Francisco Velázquez nuestro señor no les daba hijos a pesar de lo mucho que se lo suplicaban una vez parecióle a doña Teresa que se hallaba en una casa con un pozo en el patio y unas flores blancas muy hermosas cerca del pozo se le apareció San Andrés y díjole otros hijos son estos que los que tú quieres ella entendió que nuestro señor quería allí un monasterio y lo dijo a su marido estando en ello compraron una casa en Alba de Tormes al entrar en el patio doña Teresa vio el pozo donde había visto a San Andrés entonces compraron más casas juntas para hacer allí y el monasterio querían que fuesen pocas monjas y muy encerradas lo trataron conmigo dieron bastante renta y hasta dejaron su propia casa para darnos púsose el santísimo sacramento e hízose la fundación de este monasterio de la anunciación de Nuestra Señora del Carmen el día de la conversión de San Pablo año de 1571 para gloria y honra de Dios casi doce años más tarde volví a Alba para quedarme terminada mi última fundación de Burgos el vicario provincial me mandó ir porque la vieja duquesa quería tenerme allí en el nacimiento de su nieto y me mandó una carroza a Medina del Campo yo que iba con mil dolores y flaquezas de los golpes y cansancio del camino al llegar en la tarde del 20 de septiembre de 1582 me acosté y tuve un flujo de sangre desde una celda con una reja al altar mayor oía misa y pasaba el día en oración pidiendo a Dios perdón de mis pecados allí dije a mis monjas hijas mías y señoras mías tengan gran cuenta con la guarda de su regla y constituciones que si las guardan con la puntualidad que deben no es menester otro milagro para canonizarlas ni miren el mal ejemplo que esta mala monja les ha dado y perdónenme por amor de Dios cuando me llevaron el santísimo sacramento puesta de rodillas en la cama decía con el rostro encendido señor y esposo mío ya es llegada la hora tan deseada tiempo es ya que nos veamos amado mío ya es tiempo de caminar vamos muy enhorabuena después de comulgar daba gracias a Dios porque me hizo hija de su santa iglesia católica y repetía en fin señor muero hija de la iglesia a las 9 de la noche del 4 de octubre de 1582 como un sueño suavísimo me dormía en el señor un almendro seco que estaba frente a la ventana de la celda y nunca había llevado fruto se cubrió de flor blanco como una nieve se llenó toda la casa de un olor suave y penetrante a gamboas a limones a cidras a naranjas y a jazmines el almizcle y el ámbar quedaban muy atrás de aquella fragancia celestial que perfumaba toda la iglesia dichoso el corazón enamorado que en solo Dios ha puesto el pensamiento por él renuncia todo lo criado y en él halla su gloria y su contento aún de sí mismo vive descuidado porque en su Dios está todo su intento y así alegre pasa y muy gozoso las ondas de este mar tempestuoso me fue dicho de nuestro señor que fuese a fundar a Segovia estando en la encarnación de Ávila me dijo nuestro señor que fuese a fundar a Segovia a mí me pareció cosa imposible porque el comisario apostólico fray Pedro Fernández no quería que fundase más pero díjome el señor que se lo dijese que él lo haría yo le escribí y como lo quería su majestad el comisario dio licencia procuré me alquilasen una casa en Segovia porque yo no tenía blanca para comprarla lo hizo una viuda segoviana doña Ana de Jimena tan sierva de Dios que naciéndose el monasterio entraron ella y una hija suya después Ana de Jesús salió tan buena monja que llegó a Priora ella proveyó la casa de todo lo que habíamos menester con mi fray Juan de la Cruz llegamos a Segovia la víspera de San José de 1574 entapizamos muy bien el portal de la casa pusimos un altar muy adornado y la campanita en una ventana al alba del día de San José el padre Julián de Ávila dijo misa y puso el santísimo sacramento a las tres semanas llegaron de Pastrana en cinco carros las catorce monjas que no se habían plegado a la princesa de Éboli como el obispo había dado licencia solo de palabra el provisor muy enojado nos quitó el santísimo sacramento estuvimos así algunos meses hasta que se compró una casa y con ella hartos pleitos oh Jesús qué trabajo es contender con muchos pareceres el 24 de septiembre tomamos posesión quieta y pacífica aunque estuve muy enferma el medio año que pasé allí en Segovia escribí algunos pedazos de mis meditaciones del cantar de los cantares como no tenía tiempo de día lo hacía de noche y algunas monjas atisbaban a la puerta de mi celda y se admiraban mucho porque escribía yo con harta priesa sin detenerme a borrar ni a enmendar en Segovia me dijo el Señor un lindo requiebro hija a la Magdalena tuve por amiga viviendo en la tierra y a ti te tengo por amiga ahora estando en el cielo el 30 me volví a la encarnación donde dejaba de ser priora antes de salir de Segovia quise venerar la celda donde había vivido Santo Domingo en entrando y poniéndome de rodillas se me apareció el santo y entre otras palabras regaladas que me dijo me prometió favorecerme mucho en las cosas que tocaban a mis conventos de descalzas Dios sea por siempre bendito que tantas mercedes me ha hecho siempre y alábenle todas sus criaturas amén lo que su majestad quiere no se puede dejar de hacer un caballero noble y rico de Beas don Sancho Rodríguez de Sandoval tuvo dos hijas Catalina Godínez y María de Sandoval tenía la mayor 14 años y estaba muy fuera de dejar el mundo cuando un día mirando al Señor en la cruz pensó en su gran humildad y cuán diferente camino llevaba a ella yendo por soberbia y allí mismo prometió castidad y pobreza como sus padres no le consintieron ser religiosa se puso en hábito honesto dándose a la oración y mortificación aún estando muy enferma murió su padre y su hermana se puso también hábito con ser muy amiga de Galas y comenzó también a tener oración de Valda enseñaban niñas a labrar y a leer y rezar al morir su madre Catalina quiso ser monja y sus parientes la aconsejaron fundar en Beas ella me escribió y díjome grandes bienes de la tierra y con razón que es muy deleitosa y de buen temple mas mirando las muchas leguas que había pareció me desatino pero el comisario apostólico me dijo que no le parecía cosa desconsolarlas en obtener la licencia de la orden de Santiago pasaron cuatro años con hartos trabajos y gastos Catalina quiso ir a la corte a procurarlo aunque hacía casi ocho años que no se levantaba de la cama pero le dio nuestro señor tan entera salud que los médicos lo publicaron como milagro estuvo tres meses en la corte y al fin el mismo rey dio la licencia lo que Dios quiere no se puede dejar de hacer y así fuimos hasta Beas el pueblo el pueblo nos recibió con gran solemnidad y alegría y procesión hasta los niños mostraban ser obra de que se servía a nuestro señor fundose este monasterio de San José del Salvador el día de Santo Matía del año de 1575 y tomaron hábito las dos hermanas con gran contento estuve en Beas tres meses y allí fue a verme el padre Jerónimo Gracián comisario apostólico de los descalzos parecía que nuestra señora le había escogido para remedio de su orden yo no me hartaba de dar gracias al señor aquellos días los mejores de mi vida sin encarecimiento tres años más tarde Fray Juan de la Cruz llegó a aquella serranía como prior del Calvario tras salir de la carcelilla de Toledo en que le tuvieron los frailes calzados nueve meses sería un verdadero padre para mis monjas de Beas yo había escrito a la prior a Ana de Jesús mi padre Fray Juan de la Cruz es un hombre celestial y divino después que se fue allá no he hallado en toda Castilla otro como él ni que tanto fervor en el camino del cielo no creerá la soledad que me causa su falta miren que es un gran tesoro el que tienen allá en ese santo y todas las de esa casa traten y comuniquen con él sus almas y verá qué aprovechadas están y se hallarán muy adelante en todo lo que es espíritu y perfección porque le ha dado nuestro señor para eso particular gracia ninguna fundación ha querido el señor sin mucho trabajo al padre Gracián le parecía muy fácil fundar en Sevilla porque se lo habían pedido algunas personas y creía dar gusto al arzobispo yo que siempre había rehusado mucho fundar en Andalucía y fui a Beas creyendo que era Castilla le obedecí y enviamos a Sevilla las monjas que iban destinadas a Caravaca tardando nueve días desde Beas llegamos a Sevilla el 26 de mayo de 1575 habiendo pasado grandísimo calor en el camino al llegar supe que no daba licencia al arzobispo para fundar en pobreza y solo una blanca nos había sobrado del gasto del camino menos mal que poco a poco el ilustrísimo se ablandó y después nos hacía merced en todo en una ciudad tan caudalosa como Sevilla hubo menos aparejo de fundar que en todas las partes que había estado tanto que pensé algunas veces no quedarnos allí no sé si es el mismo clima de la tierra que nunca me vi más pusilánime y cobarde en mi vida aunque la confianza en nuestro Señor no se me quitaba tanto pedíamos a Dios una casa que Él me dijo ya os he oído déjame a mí vino entonces de las Indias mi hermano Lorenzo que llevaba 35 años allá y nos ayudó a comprar una casa muy buena a la que nos pasamos una noche con harto miedo en amaneciendo se dijo la primera misa en ella durante un mes trabajó mi hermano harto en hacer la iglesia y acomodarlo todo para que fuese conocido el monasterio en Sevilla se trajo el santísimo sacramento con mucha solemnidad fue el 3 de junio de 1576 se juntaron los clérigos y cofradías se aderezaron las calles y hubo música y ministriles cuando me arrodillé a pedir la bendición al arzobispo cuál no fue mi confusión al ver que Él también lo hizo mire qué sentiría cuando viese un tan gran prelado arrodillado ante esta pobre mujercilla sin quererse levantar hasta que le echase la bendición en presencia de todas las religiones y cofradías de Sevilla qué consuelo me dio dejar a las hermanas en casa tan buena cuando podía tener algún descanso me fui el día siguiente de la fiesta porque la calor entraba grande ni un día siquiera oí misa en la iglesia harto se les agüó el contento a las monjas con mi partida que sintieron mucho tras pasar juntas un año y tantos trabajos que dejada la primera fundación de Ávila ninguna me costó tanto como esta para consolarlas el padre Gracián me mandó dejarme retratar por Fray Juan de la Miseria tan mal lo pasé que cuando vi el cuadro acabado le dije Dios te lo perdone Fray Juan que ya que me pintaste me has pintado fea y legañosa otra reliquia tienen mis hijas de Sevilla mi autógrafo de las moradas donde está toda mi alma allí está desde 1618 como relicario de plata y lapislázuli las murallas de mi Ávila la fortaleza visible de mi castillo interior el fervor de aquellas almas puso me deseo de ayudar a su buen intento había en Caravaca tres doncellas viviendo como religiosas en casa de una señora determinadas a no salir hasta que se fundase un monasterio en el lugar yo como vi el fervor de aquellas almas y que de tan lejos iban a buscar la orden de nuestra señora hizo me devoción y puso me deseo de ayudarlas como era cerca de Beas me llevé más monjas para las dos fundaciones mas al surgir Sevilla dejé por entonces Caravaca además como supe en Beas de que era tan atrás mano y tan mal camino tenía bien poca gana de ir a fundarle mas pedía al padre Julián de Ávila y a Antonio Gaitán fuesen allá para verlo vinieron tan contentos de las jóvenes y de la tierra que no acababan de decirlo como ir yo era imposible acordó el padre Gracián que fuesen las monjas que allí habían de fundar llegadas allá fueron recibidas con gran contento del pueblo en especial de las que estaban encerradas fundaron el monasterio poniendo el santísimo sacramento el día del nombre de Jesús año de 1576 aquella fundación que padeció al principio el áspero enojo del obispo de Cartagena no tardó en ser bendecida por Dios estaba el primer monasterio situado en un desnivel de la calle mayor junto a una campiña surcada por copiosos canales que pasaban por dentro de la cerca yo como nunca fui escribí a la priora gran consuelo me ha dado que sea tan fresca la casa harto mi holgara de verme ahí algunos años con ellas si Dios fuera servido que no me hallaran los negocios y cartas tan a mano y estarme cabe esas anaditas y agua que deben parecer ermitañas no lo merezco más harto me alegro que lo goce vuestra reverencia por mí sepa que no pensé que la quería tanto no dejaban de entrar novicias y yo me alegraba tanto con cada nueva profesión como las quería tanto les regalé dos imágenes que encargué en Toledo una de Nuestra Señora harto buena y grande y otra de San José pero el regalo más grande que les hice fue procurar que mi padre Fray Juan de la Cruz fuera allá a confesarlas como escribía la priora hagan cuenta que soy yo trátenle con llanez a sus almas consuélense con él que es alma a quien Dios comunica su espíritu me dijo su majestad que no dudase de admitir esta casa acabada la de Sevilla cesaron las fundaciones por más de cuatro años porque estuvo a punto de acabarse la descalcez al padre general que me había mandado fundar estos monasterios le pusieron desabrido conmigo además murió un nuncio santo que nos estimaba y vino otro que me llamó fémina inquieta y andariega desobediente y contumaz menos mal que nuestro católico rey don Felipe tomó la mano a favorecernos al principio de estos grandes trabajos en 1576 me pidió el ayuntamiento de Villanueva de la Jara que admitiese para monasterio nueve mujeres que vivían juntas en una casa pequeña cabelarmita de Santa Ana con tanta santidad que convidaba a todo el pueblo a procurar cumplir sus deseos de ser monjas a mí me pareció que no convenía por ser tantas y acostumbradas a su manera de vivir además era muy lejos había pocos vecinos para vivir de limosna y no tenían casa mi confesor el doctor Velázquez díjome que cuando tantos corazones juntaba a Dios en una casa se había de servir de ella yo ni lo admití del todo ni lo despedí y así se pasaron cuatro años acabando un día de comulgar me hizo su majestad una gran reprensión diciéndome Teresa con pobres pescadores fundé yo mi iglesia entonces me pesó estar tan asida a razones humanas y determiné ir yo con dos monjas de Toledo y dos de Malagón de donde partimos el 13 de febrero de 1580 con muy buen tiempo yo iba con mucha salud pues cuando se sirve al señor él hace de los flacos fuertes y de los enfermos sanos para qué es la vida y la salud sino para perderla por tan gran rey y señor fue un viaje triunfal acudí a tanta gente a verme que no me podía valer hasta me llevaban el ganado para que se lo bendijese llegamos el 21 de febrero de 1580 a Villanueva de la Jara salió a recibirnos el ayuntamiento y todo el pueblo que me hizo harta consolación ver con el contento que recibían la orden de la sacratísima virgen señora nuestra tras el tedeum repicando las campanas salió de la iglesia la procesión nosotras con nuestras capas blancas y velos delante del rostro íbamos nos cabe el santísimo sacramento nos hacía harta devoción ver que todos iban alabando al gran dios que llevábamos presente y que por él se hacía tanto caso de siete pobrecillas descalzas después que traté a las nueve doncellas y vi su santidad las tuve por muy mayor tesoro que si tuvieran mucha renta estaban cada una de su librea y tan mal aliñadas y flacas que mostraban haber tenido vida de harta penitencia dormían muy poco por ganar de comer y por no perder la oración que tenían hartas horas rezaban el oficio divino y como no sabían leer que pocas verdades debían decir recibieron nos con hartas lágrimas del gran contento y con humildad y obediencia mientras más las trataba más contento me daba haber venido y no quisiera haber dejado de consolarlas mis compañeras y no quisiera estaban alegrísimas de quedar con ellas y las tenían mucho amor gran cosa puede la santidad y virtud díjome nuestro señor que temes cuando te ello faltar cuando don álvaro de mendoza pasó de obispo de ávila a palencia quiso allí otro monasterio yo estaba comprometida a fundar en burgos y había caído con el catarro universal que asoló españa aquel año me sentía muy cansada y atada por la enfermedad pero un día al comulgar díjome nuestro señor que temes cuando te ello faltado el mismo que he sido soy ahora no dejes de hacer estas dos fundaciones oh gran dios y como son diferentes vuestras palabras de las de los hombres así quedé animada que todo el mundo no bastará a detenerme y comenzó nuestro señor a darme medios y me determiné a ir con ser el tiempo recio porque partí de Valladolid el día de inocentes de 1580 un canónigo nos desembarazó la casa que habíamos alquilado y nos puso camas y regalos porque el frío era mucho poco descansamos para poner el altar pues casi en amaneciendo se dijo la misa del rey David de quien yo soy devota éramos seis monjas con Ana de San Bartolomé mi enfermera y secretaria desde que tres años antes me rompí el brazo izquierdo esa misma mañana el obispo fue a vernos y nos proveyó de muchas cosas todos estaban contentos pues toda la gente es de la mejor masa y nobleza que yo he visto y así cada día me alegré más de haber fundado allí qué caridad allí en Palencia quiso el obispo que estuviéramos junto a la ermita de Nuestra Señora de la calle porque en toda la comarca y ciudad es grande la devoción que se le tiene al demonio le pesaba y a punto estuvimos de no ir pero un día al recibir el santísimo sacramento entendí estas palabras esta casa te conviene no entienden ellos lo mucho que soy ofendido allí y esto será gran remedio se dieron prisa a comprarla y acomodarla los santos amigos de la Virgen fuimos en procesión un día de la octava del santísimo sacramento con nuestras capas blancas y velos delante del rostro y candelas en las manos a una parroquia que estaba cerca de la casa de Nuestra Señora que la misma imagen vino también por nosotras y de allí tomamos el santísimo sacramento y se puso en la iglesia con mucha música y solemnidad se juntó el cabildo con las órdenes y casi todo el lugar hizo harta devoción yo creo fue el Señor harto alabado aquel día en aquel lugar que siempre lo sea de todas las criaturas amén estando en Palencia se hizo el apartamiento de los descalzos y calzados menos mal que el demonio se había dado tal maña que ya iba todo por el suelo si no fuera por nuestro santo rey don Felipe que eligieran por provincial al padre Gracián fue uno de los grandes gozos que tuve en esta vida yo decía a frailes y monjas ahora comenzamos y procuren ir comenzando siempre de bien en mejor poco durará la batalla y el fin es eterno vine contenta por parecerme tierra donde espero Dios se ha de servir el doctor Velázquez mi confesor en Toledo y ahora obispo de Osma me dijo que una señora de Soria viuda sin hijos y rica nos daba allí una casa con todo lo necesario para fundar y 500 ducados era doña Beatriz de Beamonte y Navarra que después fundó también el monasterio de Pamplona donde entró Carmelita el obispo se ofreció a dar una iglesia harto buena que con un pasadizo nos aprovechó con ocho monjas y mi enfermera Ana de San Bartolomé llegué a Soria el 2 de junio de 1580 desde una ventana de su casa el obispo nos echó su bendición que no me consoló poco porque de prelado y santo tiene se en mucho estaba doña Beatriz esperándonos a la puerta de su casa que sería el monasterio no vimos la hora de entrar en ella porque era mucha la gente como siempre pues el mundo es tan amigo de novedades a no llevar velos delante del rostro sería trabajo grande tenía aquella señora aderezada una sala muy grande a donde el día siguiente 14 de junio fiesta de nuestro padre San Eliseo se dijo la misa con doña Beatriz estuvimos recogidas dos meses hasta que se hizo el pasadizo a la iglesia cuyas obras yo misma dirigí el día de la transfiguración se dijo la primera misa con harta solemnidad y gente esta fundación fue con menos trabajo y yo quedé contenta por parecerme tierra a donde esperaba que Dios sería servido sea para siempre bendito y alabado por todos los siglos de los siglos amén tratando con el padre Gracián a quien llevaríamos por prior a de Soria dijele que pensaba yo llevar a Medina a Catalina de Cristo como tenía solo 35 años y sus padres no le permitieron aprender a leer ni escribir para evitarle el peligro de la secta protestante el padre Gracián se espantó mucho y me dijo Jesús madre ¿cómo quiere hacer tal cosa? ¿no sabe que Catalina de Cristo no sabe leer ni escribir y ninguna cosa de negocios ni de gobierno? yo le respondí calle mi padre que Catalina de Cristo sabe amar mucho a Dios y es muy gran santa y tiene un espíritu muy alto y no amenesté el saber más para gobierno ella será tan buena priora como cuantas hay y ya lo creo que lo fue no solo de Soria sino después también de Pamplona y Barcelona para la fundación de Granada saquen monjas de mucha perfección como ocurrió en Caravaca tampoco a Granada pude ir ni siquiera me dio tiempo a ponerla en el libro de mis fundaciones pues fue en el último año de mi vida acababan de hacerme priora mis hijas de San José de Ávila y allí estaba yo cuando a últimos de noviembre de 1581 llegó mi fray Juan de la Cruz desde Granada con patente del vicario provincial de Andalucía y cabalgaduras y recaudo para llevarme a fundar allí con todo regalo y cuidado cómo me dolió tener que rehusar aunque fray Juan estuvo dos días insistiendo pero yo había prometido al provincial mi padre Gracián ir con él a Burgos le ofrecí dos monjas de Ávila para que se unieran a las fundadoras en Beas a donde llegaron el 8 de diciembre para salir todas juntas el 15 de enero de 1582 con Ana de Jesús la capitana de mis prioras que sería después fundadora en Madrid París y Flandes y gran defensora de mi espíritu haría falta esta mujer fuerte porque al llegar a Granada el que había arrendado la casa se negó a darla al saber que era para convento menos mal que una confesada de fray Juan la santa viuda doña Ana de Peñalosa las acogió en su casa donde el día 20 se hizo la fundación gracias a que aquel arzobispo dio por fin la licencia que no sé cuánto hubiera tardado de no ser porque tomó como aviso del cielo el rayo que cayó en su dormitorio una noche de tormenta a los seis meses alquilaron una casa y un año después compraron el palacio del duque de Sesa que había sido del gran capitán en Granada estuvieron mis hijas muy bien atendidas por fray Juan de la Cruz que era allí prior de los mártires cabe la alhambra desde donde a diario bajaba a celebrarles misa en una pieza de los desvanes de la casa como me había costado tanto no ir a Granada apenas llegué al cielo supe que estaba mala mi hija Ana de Jesús y entonces la visité para curarla y le dije no dejó de ser la iglesia por haber muerto San Pedro y San Pablo y así no cesará nuestra orden antes crecerá más que desde el cielo os podré ayudar mejor me dice nuestro Señor ahora Teresa ten fuerte Hacía años me pedían una casa en Burgos mas con las otras fundaciones no había habido lugar en 1580 el obispo de Palencia don Álvaro de Mendoza pidió la licencia al arzobispo de Burgos don Cristóbal Vela él dijo la daría muy de buena gana y escribió me lo que deseaba mi ida con mucho amor por mis enfermedades y los fríos y nieves de Burgos me pareció temeridad andar tan largo camino pero díjome el Señor no hagas caso de esos fríos que yo soy la verdadera calor el demonio pone todas sus fuerzas por impedir aquella fundación ponlas tú de mi parte porque se haga y no dejes de ir en persona que se hará gran provecho el 24 de enero de 1582 salimos de Palencia ocho monjas y el padre Gracián con nosotras por estar yo tan vieja y enferma los caminos estaban tales de agua que hubo que ayudar a sacar los carros de los trampales fue harto atrevimiento salir pero nuestro Señor me dijo que no temiese que Él sería con nosotros esto consolábame a mí en los grandes trabajos y peligros que nos vimos en especial un paso que hay cerca de Burgos que el agua sobrepujaba los pontones tanto que ni se veía por dónde ir era gran temeridad pasar por allí con carros y el mío se vio en peligro cuando llegamos a Burgos las calles iban como ríos había en Burgos una santa viuda llamada Catalina de Tolosa madre de dos frailes descalzos y cuatro monjas descalzas después entrarían en Burgos la más pequeña y en Palencia la propia doña Catalina ella me buscó una casa alquilada y alcanzó la licencia de la ciudad la noche que llegamos descansamos en su casa al día siguiente el arzobispo dijo al padre Gracián que sin tener renta ni una casa a su gusto ni nos daba licencia ni nos dejaba tener misa que bien nos podíamos tornar pues bonitos estaban los caminos y hacía el tiempo en esta aflicción me dijo nuestro señor ahora Teresa ten fuerte nos dieron unas piezas del hospital de la Concepción donde había santísimo sacramento y misa cada día y mi gran amigo el médico Antonio Aguiar nos buscó una casa muy buena cuyo precio parecía un milagro y nos la dejó hecha un deleite de huerta y vistas y agua pero aún teníamos que salir los domingos a oír misa viéndose en la calle las monjas temblaban de la pena éramos como peces que sacan del agua no se creerá nuestro contento cuando nos veíamos ya con clausura a las monjas que desearen salir entre seglares piensen que se les ha escondido el esposo pues ellas no se contentan de estarse con él al fin el arzobispo dio licencia para poner el santísimo sacramento y se dijo la misa el 19 de abril de 1582 con mucha solemnidad el día siguiente el ilustrísimo dio el hábito a Helenita de Jesús hija de Catalina de Tolosa y en el sermón con muchas lágrimas pode lo que nos había hecho padecer un mes después creció tanto el río y vino tanta agua a la ciudad que los muertos desenterraba y las casas se hundían y la nuestra era la que más peligro tenía por estar en un llano y más cerca del río a cada ondeada se meneaba la casa como que se iba a caer los del lugar viendo el peligro nos dieron voces para sacarnos con barcas pero yo no quise hice poner el santísimo sacramento en una pieza alta donde nos recogimos todas diciendo letanías desde las seis de la mañana hasta medianoche estuvimos en este peligro sin comer ni sosegar pereciéramos si no entraran unos nadadores que quebraron las puertas de la casa y empezó a salir agua mas quedó tan llena de piedras que sacaron más de ocho carros después decía el arzobispo que yo había atado las manos a Dios para que no pereciese aquel pueblo hubo que reconstruir la casa mas yo ya no estaba para ayudar a los albañiles como antaño en Malagón llené mi tiempo escribiendo la historia de esta fundación la última caminemos para el cielo monjas del carmelo cansada de este destierro ya suspiraba yo por la patria de verdad en aquellos días me dijo Dios esta galantería Teresa si yo no hubiera criado los cielos solo por ti los criara su presencia divina traía tanta fuerza en mi alma que me aligeraba el cuerpo como si no le tuviera otro día después de comulgar me dijo Jesucristo ya esto está acabado bien te puedes ir y me fui con mi ana de San Bartolomé estuve un mes descansando en Palencia casi otro en Valladolid donde mis sobrinas monjas María Bautista y Teresita me hicieron pasar días amargos aun así cuando marché de aquella casa dije a las monjas que me iba muy consolada que mirase cada una por el bien de la religión que tuvieran siempre grandes deseos y que no hicieran las cosas por costumbre sino haciendo cada día actos heroicos de mayor perfección de allí fui a Medina suspirando por llegar a mi San José de Ávila pero me torcieron el camino para Alba de Tormes y en Alba por fin vi al esposo Jesús mi amado Jesús el único por quien vale la pena gastar la vida el único que llena de verdad el corazón humano nada te turbe nada te espante todo se pasa Dios no se muda la paciencia todo lo alcanza quien a Dios tiene nada le falta solo Dios basta Dios no se muda Dios no se muda Dios no se muda Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.